El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene varias causas abiertas con la justicia. Una de ellas acaba de resolverse. Un tribunal de Manhattan le ha declarado culpable de abusar sexualmente de la escritora Elizabeth Jean Carroll en 1996. Un jurado federal de Manhattan ha declarado culpable al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, de abusar sexualmente de la escritora Elizabeth Jean Carroll en 1996 y años después difamar en contra de ella cuando denunció el asalto. Además, el juez Lewis Kaplan ha otorgado a Carroll una indemnización de 5 millones de dólares, más de 4,5 millones de euros, por agresión y difamación. La escritora declaró a finales de abril ante la justicia estadounidense haber sido violada a mediados de la década de los 90 por el expresidente Trump, quien por aquel entonces no había iniciado su carrera política y era conocido como uno de los grandes magnates del país.